Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com. Hoy jugaremos cómo preparar una mermelada de manzana. Le damos play. Aquí la manzana nos va a ir indicando paso a paso cómo hacer el juego. Ella nos indica que debemos agarrar las manzanas y el pelamanzanas. Ok, agarramos una y botamos la basura. Ahora, agarramos otra, la pelamos y la concha la botamos a la basura. Y así lo hacemos con varias manzanas. Seguimos haciendo lo mismo. La concha para la basura. Otra manzana. Ok. La pelamos. Se le quita la concha y se bota la basura. Perfecto. Ok. Lo colocamos en el puesto. Y luego la taza también, la cesta al puesto. Ok. Agarramos un plato. Y con el cuchillo las vamos a picar una a una. Ok. La otra manzana. Seguimos. La otra manzana. Y así lo vamos a hacer con todas las manzanas para hacer la mermelada. Seguimos picando. Ya están todas picadas. Luego colocamos el cuchillo en el puesto. Y agarramos una jarra con agua. Llenamos la olla. Y encendemos la cocina. Agregamos las manzanas. Ok. Y lo ponemos a cocinar. Con esta espátula revolvemos. Y sacamos todas las manzanas. Que habíamos cocinado. Apagamos el fuego. Y luego a la licuadora. Agregamos un rinzanas. Ok. Luego la licuamos. Hasta que quede bien triturada. Luego la vamos a sacar de ahí. Y otra vez a la olla. Ok. Todo en su respectivo puesto. Le agregamos azúcar. Ok. Volvemos a revolver. Encendemos el fuego. Seguimos revolviendo. Aquí vamos a agregarle un sabor artificial. Y aquí la medida. Ok. Eso es un poquito de agua. Y lo agregamos a la mermelada. Aquí le vamos a agregar. Otro ingrediente. Es una pequeña cantidad. Ok. Otro poco de agua. Y se lo agregamos a la preparación que estamos cocinando. Que es la mermelada de manzana. Aquí colorante. Para darle más color. Seguimos cocinando. Y ya la vamos a bajar del fuego. Está caliente. Y lo vamos a envasar. A un recipiente. Ok. Tapamos. Y amiguitos. Así nos quedó la mermelada. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias.